Aislinn Derbez sorprende a todos con un nuevo galán, pues al parecer es un millonario empresario. Soy millonaria, soy millonaria, soy millonaria, soy millonaria, soy millonaria. Después de dos años de su divorcio con el actor Mauricio Oachman y una fallida relación con el influencer Jonathan Cuben, la hija de Eugenio Derbez se niega a quedarse, como dicen, a vestir santos, pues en los últimos días se ha rumoreado sobre su nueva relación. Por su parte, se ha dado a conocer que el nuevo galán es Enrique Riquelme, quien además de ser muy apuesto, también es un empresario millonario. Se comenta que ambos se conocieron hace apenas cuatro meses y pronto comenzaron una relación, pues los rumores dicen que ambos se han enamorado muy rápido y que gracias a la gran fortuna que Enrique posee, éste la trata como toda una reina. Me uno a esta causa, yo me quedo en causa. Asimismo, se ha dado a conocer que tanto como Aislinn como Enrique vienen de una fuerte ruptura. Sin embargo, eso no detuvo al empresario, pues según personas que son muy cercanas a la pareja, fue el mismo empresario quien dio el primer paso. Soy una bailarina y una acróbata que me preparo como bailarina y como acróbata, o sea, soy una vedette. Sin embargo, también se ha revelado que es la intérprete de Ala Mala, quien no quiera hacer pública su nueva relación, pues se dice que a pocos días de haber terminado con su ex Jonathan, la mexicana ya estaba saliendo con Enrique, pues al parecer la deslumbró con tantos detalles que el millonario tiene con ella, pues los han visto pasar tiempo juntos en ciudades como New York e Ibiza y comer en exclusivos restaurantes. Por otra parte, la misma fuente anónima reveló que el único que está enterado de la nueva relación es su hermano Vadir Derbez, pues al parecer también son amigos, por lo que la actriz le dijo a su padre que solo es un buen amigo. Cabe recalcar que el nuevo galán es un multimillonario empresario español, fundador y presidente de una empresa española que se dedica a las energías renovables, valuada en 300 millones de euros, además de ser considerado uno de los 100 latinos más influyentes comprometidos con la acción climática. ¡Ándale! Digamos que Aislin tiene un partidazo. Sin embargo, creemos que dicho galán le haría más falta a la chaparrita de oro, puesto a que la puertorriqueña tampoco ha tenido mucha suerte en el amor, además de que ha dejado claro que no está cerrada la puerta de su corazón, por lo que debería ponerse las pilas y conocer a un empresario como Enrique Riquelme. Antes que nada yo soy tu fan. ¿Y tú qué opinas? ¿Con quién crees que se vería mejor Enrique Riquelme? ¿Con Aislin de Ruiz o con Adamari López? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.